YumiRide es la aplicación número uno de movilidad en Venezuela con más de 23.000 conductores. Espera, 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 espera. Esto que estoy viendo es real. Una persona que no se ha bajado Yumi. Con más avión para el trabajo, para la universidad, una cita seguro llegas todo sudado. Eh, eh, eh. Vamos a hacer una cosa. Bájate la aplicación, métete en el YumiClub y te regalo tu primer ride. Gracias por ver el video.